Si tuvo que hacer tu cara con la mía Que hombre más feliz me harías Si tú supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar No comprenderías porque te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar Paso las calles pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas que me hacen suspirar Cuando veo la aterrura en los estrellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón se vuelve loco y son latinos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón me pide a los escritos junto a mi voz Quiere llegar, quiere llegar, quiere llegar contigo a mi opinión y con la bendición de Dios Juntos, muy juntitos Muy juntitos Soy bohemiano, muy loco, apasionado de verdad De las cosas que me traen un poco de felicidad Hay, nada como luchar con honra y deshonestidad Hay, que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso vive el amor Dime el amor, miren esta vida que me adornó su Ya no pruebo el error Entre la mía de un gran vencedor Que vive el amor, vive el amor, vive el amor, vive el amor Música Tal vez era necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada, solo que se ausentan Déjame saber por Dios que ya te has olvidado Porque soy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de a pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda más y más lo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos y de dónde y cuándo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos y de dónde y cuándo Música Hay cosas que se ven hoy día Ya no existe el control de hoy día No entiendo con sus locuras No se puede detener y girar No entiendo tanta violencia De aquellos pobres porque tanta indiferencia Qué tristes son las noticias Y qué pocas de los niños son las caricias Música Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así Siempre caminar De muchas miradas vive el alma de Dios Y ahí Te quiero mirar Música Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así Siempre caminar Eres tú mi hermano Y todo de un mismo Dios Por ti Ese es el cantar Música Cuando creí que había encontrado el amor Cuando me enamoré de ti Me dejaste tan solo Solo recordando Aquellos momentos Que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Y sigo esperando Estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que solo fue una fantasía fugaz Soñé nada más con ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad Tú no estás Aquella dulce fantasía terminó Yo solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado Otra vez Otra vez Que solo fue una fantasía fugaz Soñé nada más con ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad Tú no estás Aquella dulce fantasía terminó Yo solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado Otra vez Otra vez Te sigo esperando Te sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Te sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Te sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando No puedo evitarlo 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 No puedo evitarlo